¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿qué pasa? Bill, cuéntame, querido, ¿qué quieres? Ah, ¿quieres que me acerque? Pues espérate, anda Voy a echar aquí un vistazo A esta choza Mira Papel, ¿esto qué es? Herramientas ¿Por aquí qué tenemos? Pastillas Pastillas, que por cierto, ¿cuántas tenemos? A ver Vale, cinco Las únicas que hemos cogido ahora Joder Estamos un poco flojos, ¿eh? Pastillas, tío A ver, ¿y de mejora se puede crear algo o no? No se puede, bueno A ver, ¿qué tenemos? Diario de un chico Vale Vamos a ver Cuatro de octubre Es oficial Cierran el colegio definitivamente Supongo que este brote tenía que tener algo bueno Sin escuela, igual sin deberes Pues sí, joder Más quisiera, soy yo Cuando tuve mi época de Destituto, hostia puta Sin deberes y sin nada, tío Qué bien se vive así, ¿verdad? Joder Vamos, Eli Venga, estoy que me anda ¿Qué tenemos? Flechas Voy Vaya, vaya Venga, dice Y te quedas tan pancho, tío ¿Cómo cojones piensas que vamos a cruzar Por esta zona tan Madre mía Esto está plagado, tío Vaya, vaya Bueno, pues Vamos allá Como demonios Cruzamos esto, chicos Sin que nos vean Vamos allá A ver Eli Detrás Por favor, no te separes Mira, aquí tenemos a uno Uno a una A ver ¿Cómo vas vestido? A ver si te puedo Identificar antes de Hacer cambio Si eres chico o chica Es una tía, ¿no? Parece, sí Míralo Hostia 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 Esto va a estar Uf, lo veo difícil Lo veo difícil Chicos Vale Vale A ver Vamos Que te veo sufriendo Te veo sufriendo Ven aquí Venga No sufras Anda Hostia Vamos que el negro este Me ha visto Me ha visto, tío Vamos, vamos Joder, Bill No te hagas esos sustos, tío Vale A ver Vale Esto se acerca, ¿verdad? Se acerca Se acerca Vamos a ver ¿Cómo te puedo matar? ¿Cómo te puedo matar? Chiquilla Uf, es que Disparar aquí A saco, tío En mitad de esto Uf Mal idea, ¿no? No sé qué opináis ¿Qué opináis? Porque disparar Va a ser Llamar la atención Tontamente, tío Y una muerte ahí Una muerte segura Seguramente Si nos rey, ¿no? Así que sí Vamos a hacer las cosas bien Aunque se tarde un poco más Pero si podemos evitar morir Mejor A ver Vamos, Joel Lo tienes Vamos, 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 vamos Venga Aguanta 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 ahí Venga Al suelo A dormir A dormir, la mona Joputa Vale, venga Vamos, chicos Podemos Aguanta Aguanta ¿Qué les pasa a esto, tío? ¿Qué coño les pasa? Están como sufriendo, ¿no? Están ahí quejándose ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuéntame Cuéntame, te ha dejado el novio, no me extraña Con esas pintas, joder Me abrazas a sostar, pobre Hostia puta, vale, 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 vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, al fondo hay otro, hostia puta, vamos, vamos Joel Vale, bien, bien, bien Calma, calma Ahí va, lo sabía, tío Y caen Bueno, 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 ya podemos correr, ya podemos correr Hostia Vamos ahí, venga Vamos, recarga, recarga, recarga Hostia, corre, 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 corre Hostia, voy, voy, voy Aguanta, 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 aguanta Suéltale, cabrón Vale, 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 ayúdame, 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 vamos Ahí estamos ¡Hala! Vaya, ha sido más fácil de lo que creía ¿Fácil? ¿Has visto cómo estoy, Bill? Bueno, no tentemos a la suerte ¿Cómo entramos? Ya sé que te importa una mierda, pero No sé Interésate por mí, al menos A mi estado, tío Estoy casi muerto Madre mía Bueno Qué cabrones, tío Esos dos que estaban ahí Joder ¿Veis? Es que a la mínima Cuando todo parece que va bien Aparece Un puto infectado Y nos jode, tío Bueno, menos mal que no ha acabado tan Tan drástico esto Pero en fin Supongo que ya no hay más Alguien dejó una escalera en el autobús Ven, súbeme ahí arriba y te la tiraré Vale A ver Espera, un momento No sé si Estamos un poco escasos de munición Vamos a mirar Por aquí A ver si encontramos algo Ya que no hay nadie Ojeamos un poquito Vamos allá Vale Bueno Un consejo A ver Para equiparte con una nueva arma Mantén pulsado aquí Sobre la ranura de armas Vale Un consejo Venga Vamos a equiparnos con la ballesta Apuntar con el arco Mantén pulsado L1 Para tensar el arco Cuanto más pulses Más tenso estará Muy bien Por venga Por aquí Lely Lely No te de muy segura De aquí sola Pero bueno A ver Venga Aupa Vale Hop Vamos ahí Venga Tú puedes Cuidado ahí arriba Gracias Vale Venga Al cap Hostia 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 Ya ven Pero por donde Tío Adiós Vale Vale Por donde Por donde Por donde Por donde Por donde Por la puerta Está cerrada Joder Joder Vale 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 Por aquí Por la ventana A ver A ver Vamos Bill Vamos Entra 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 Vamos 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 coño Vamos Que me comen Suelta Esperate Que estoy aquí Combatiendo Niña Socorro Entra Entra coño Joder No Yoel Venga 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 Ya Mierda Esto no aguantará Bill Date prisa Ayúdame Dime que has terminado No hay nada No hay nada Que está vacío A donde vamos Bill A donde A otro sitio A correr Vamos Hostia puta Tío Esto se pone mal En peor Hostia Joder Puto chasqueador Tío Pensaba que me mataba En serio No me acordaba Que esa Era Digamos Parte de la historia Del juego Joder que susto Tío Bueno A ver ¿Dónde coño estamos Tío? Hostia No me jodas Que me han visto Ya me han Ya me han visto Tío Tan rápido Bueno 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 Encima Un chasqueador Vale Vale Ya nada A ver Espérate Vamos a ver Porque ahí ya estaba claro Que nos iban a matar Vamos a ver Despacito Vamos a ver Venga Se me hace ruido Es que madre mía Nos han venido ahí todos De golpe tío Así no hay quien Quien siga Joder Venga A ver Vale Hala Cuatro Ya no hay uno Hay cuatro Hostia tío Más complicación Bueno Vale A ver Pensemos Tenemos enfrente Un chasqueador Y aquí Una infectada Supongo Vale Vamos a matar Primera esta Con el arco Vamos a ver Vamos a ver Vale Buena esa Muy bien Uno menos Vamos a A ver A por este Vamos a ver Vamos muérete Coño No me No me toques las pelotas Hostia puta Vale 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 Venga Encima te cojo la flecha ¿Verdad? Estupendo Vale Al fondo hay otro Vamos a ver Como acaba esto Como acaba Para esto chicos Vale A ver ¿Quién tenemos aquí? Este que es un chasqueador ¿No? A ver Si Pero de aquí no llego A A darte ¿Verdad amigo? No llego tío Vale Vamos a por este Espérate Si me mueve antes este Joder puta Vale A ver Quieto 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 Vamos Vamos Atrás Atrás Recula 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 Con este Que esté Cuidado Mierda Joder Joder Acavo en la puta Va, va a estar difícil matar a estos, eh Joder Putas flechas, tío Ojalá se puedan coger ahora Ojalá se puedan coger, ¿no? Que si no... Hostia puta Qué desperdicio de flechas, tío A ver, vamos, 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 Joel Vamos, Joel Venga ya, tío Joder Las seis flechas, tío No me lo puedo creer Vale, a ver, tranquilo Vale, vale, vale Tranquilidad Venga, se pueden coger todas Por lo que veo O algunas de ellas, ¿no? Hostia Vale, llévenla atrás Quita Quita Quita, coño Vale, 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 vale Cuidado, chasqueador Cuidado, cuidado 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 Joder 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 Qué mal ahí, tío Qué mal, eh Qué mal, tío Hemos gastado ahí mucha munición Las flechas Pero bueno Ningún herido Vale Eso está Eso está bien Bueno Vale Vale Por lo menos recuperamos Cuántas Tres flechas De las seis Que hemos gastado Joder Es que seis flechas, tío Es que madre mía Qué mal Bueno Vale A ver Que vienen más Otros tres Me cago en la Vale Es que podíamos ir Directos al grano Y matarlos Con las armas Pero es que Es un poco Arriesgado, ¿no? Seguramente sí No está para matarlos Pero Vale A ver Vamos a ver Ahí te he pillado Vale Genial Chasqueador A por él Vamos yo Él Eso es A la mierda Esta vez sí Puntería Efectividad A tope Muy bien Anda Me ha visto Venga Venga, hombre Para eso está la mierda Vale Bueno Vea libre, ¿no? A ver Hemos matado ¿Cuántos? Hemos matado A tres A tres al principio A tres ahora Y creo que ya está Todo despejado Vamos a ver En este pasillo A ver Otros tres, tío Vaya locura, tío Sí, parece que hay un camino Por eso Sí, un camino Pero vamos Está esto Muy vigilado, tío Toma Cómete la flecha Vale, atrás Atrás A ver si podemos Descabullirnos Vamos Escopeta Pilla, escopeta Lo vivo mucho, chicos Lo vivo Lo vivo ahora mismo, eh Uf Lo estoy viviendo completamente Joder Qué tensión Madre mía Es que no es para menos, eh Vale, ¿dónde coño estáis? ¿Dónde cojones estáis? Hijo de puta Vale, aquí salen Aquí salen Me hecha el freno Magaleno Vale Venga, creo que ya está Ahora sí Ahora sí Podemos decir que vía libre Bueno Genial No me ha gustado nada Esa parte que hemos gastado ahí Muchas flechas Chicos Igual pensaréis Vaya manco que es este Riku Pues sí Ahí he sido un poco manco La verdad Pero bueno Sigamos Ayúdame con esto Bien, listo Venga Vienen más Bloquea las puertas Vale A ver ¿Qué cojones es eso? Hostia, tío Vaya Un hinchado, tío Hostia ¿En qué? Hostia Tiene mala pinta esto A ver Vamos aquí Vamos a ver A ver cómo te mato Pequeñín Ahí va Que encima hay infectados, tío No, no, no No me jodas Vale, calma Calma, calma Calma Venga Muérete Calma, calma ¿Dónde está el gordo este? Ahí está Vale, vale Es un poco lento, vale Un poco lento Eso nos da ventaja Muy bien A ver Joder, joder Joder, joder Joder Ahí va Me siento Bill Vale, vale, vale A ver ¿Cómo te mato? ¿Cómo cojones te mato, tío? A ver ¿Te vas a comer esto? Venga Toma, un regalo Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tenemos que ir arriba Joder, hija de puta Socorro Que me comen Joder, tío Mar por culo Va Joder Ahí Vale, apúntalo Eli Hinchados se llaman Sí, por favor No es momento aquí De ponerse biólogos, ¿no? Hablar de cómo son Esos tipos Dame impulso, Joel Dame impulso Voy, espera un momento Voy a buscar A ver si veo algo por aquí A ver Mira Herramientas Joder, tío Es el primero que nos sale, ¿no? De ese tipo, chicos Ahora más, supongo Vamos Recuerdo yo que No sé si había más de estos O este es el primero Es el último Pero en fin Despejado Venga Arriba Vamos, gente De acuerdo Allá vamos Vamos, Eli Muy bien, vamos Y yo el último, ¿no? Cabrones Ahí va Hostia puta Eso digo yo, tío ¿De dónde coño salís? ¿Me dejáis aquí abajo, cabrones? Disparad al menos Hostia, hostia, hostia Esto tiene mala pinta Esto tiene mala pinta Socorro Quita, quita, quita Vale, a ver, a ver Hijaos de puta, tío Estás hambrientos Hostia puta Madre mía Hoy, 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 hoy Hoy, hoy Venga la mierda Vamos, tío Joder Espera, tío Me doy un descanso Joder, tío Vaya Vaya masacre Entre el puto Infectado este El hinchado toca pelotas este Y los normales Joder Madre mía Bueno Venga Arriba A ver Que viene ahora Vamos Aupa Vale, bueno Vale, vienen más A ver, a ver No se cansan, eh No se cansan Hostia, tío Vale, escalera Vamos, sube Venga No merejéis el último, coño Qué manía tenéis A ver ¿Qué haces? ¿Me atacas o no me atacas? Compañero Vaya se la mierda ya Vale Sube, Joel Sube, sube Que vienen más Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Salta ahí Nos hemos librado Nos hemos librado Ese era el plan A, B, B, C Y así todo el puto abecedario Es más Es más Díle a Tres que el trabajo No hagas No metas a Tres en esto No tiene nada que ver Dios ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank ¿Quién coño es Frank? Era mi socio Es el único idiota que se pondría una camisa así Tiene morriscos Aquí Y Supongo que no querría convertirse en mí Sí Ya ves Que le den Mirad lo que tengo Aún le queda gasofa Es mi batería Capullo de mierda Bájate Baja Vale Tranqui Está seca Pero Los bornes están bien Traduce Pues que empujamos Arrancamos Y el alternador recarga la batería ¿Eso propones? Mira, querías un plan B No se me ocurre nada más ¿Qué piensas? Tú conduces Y te empujamos Vale Esto Veo que Se pone de mal en peor ¿Qué coño es este Frank? Esto no lo hemos visto ¿Verdad? Pero Ahora sabemos que es un pobre hombre Que bueno Está aburrido Sin saber qué hacer Y Decidió ahí Ahorcarse Con la cuerda Nota de Frank A ver El tipo muerto Bueno Bill Dudo que encuentres esta nota Porque tenías demasiado miedo Como para llegar a esta parte de la ciudad Pero si por algún motivo lo has logrado Quiero que sepas que te odio a muerte Te daré un grito Me he hartado De esta mierda de ciudad Y de tu actitud impostora Quería algo más de la vida Y nunca pudiste dármelo Y acerca de esa sarta de estupideces Por las que te quejabas todo el tiempo Lo pillo Imagino que tenías razón Si intento abandonar esta ciudad Me moriré Lo que sigue siendo Es mejor Que pasar otro día contigo Buena suerte Vale Una carta de De despedida ¿No? Parece Joder tío Pobre Frank No te querían Mejor así Ahurcado Este igual era no infectado ¿No? Porque Las pintas que tiene no son De una persona normal Mal como nosotros Pero bueno Vale Muy trágico todo ¿No? Que eso está pareciendo Muy trágico tío Joder Aquí la tranquilidad Es algo que no se va A ver en mucho tiempo yo creo Pero bueno Vale Hemos llegado hasta aquí Perfecto pues Vamos a Dejarlo chicos Vamos a guardar Y bueno Vamos a cortar En el siguiente capítulo Pues seguiremos Listo Con el coche Y lo que venga después Así que Vamos a guardar Y nada más Por hoy Un saludo para todos Gracias a los que Me seguís chicos y chicas Próximamente más vídeos De esta serie Al canal Y hasta la próxima Bien